¿Qué tal? Bienvenidos. Te traemos la agenda del fin de semana. Como solo Red 43 te la puede mostrar, lo más importante en materia deportiva te lo presentamos acá. Belgrano comienza su participación en el torneo provincial patagónico que se jugará este fin de semana en Comodoro, será ante la CAI, más precisamente la Comisión de Actividades Infantiles. Belgrano estará participando de este torneo similar a un torneo federal, fue invitado por el Consejo Federal y de esta manera jugará con la CAI de Comodoro, con el Deportivo Madrid y con Brown de Madrid empezando su participación este fin de semana en la Ciudad Petrolera. Para el día domingo se juega la final de ida de la Liguilla que da una plaza para el torneo regional 2019. Fontana recibirá en Trevelin al equipo de Río Pico por la final de ida a partir de las 15 horas del día domingo. Esto será allí en el Jardín de la provincia donde los equipos buscarán sacar diferencias en la primera final de ida de esta Liguilla. Para el día domingo también se correrá la quinta edición del Cross de Bomberos, a partir de las 11 de la mañana será la alargada allí frente al cuartel en una nueva edición de esta carrera, 5 y 10 kilómetros las distancias para esta nueva competencia del Cross de Bomberos, quinta edición. Estos fueron los hechos más importantes del fin de semana. La agenda deportiva, todo lo que tenés que saber, como siempre aquí, lo mejor, en Red43. ¡Suscríbete al canal!